La Comisión Económica va a demostrar, miren que está acompañado de la... Toda la semana, esta Comisión Económica va a analizar lo que es la coyuntura de la economía dominicana, así como lo ha venido haciendo en los últimos años. En esta ocasión, la Comisión Económica ha estado estudiando con mucho detenimiento el proceso de endeudamiento del gobierno del licenciado Danilo Medina. Al mes de junio de este año, en seis meses, se ha excedido de manera ilegal en el endeudamiento público en 31.443 millones de pesos. Repito, se ha excedido de manera ilegal en 31.443 millones de pesos. ¿Por qué razón? Porque está violando la ley de presupuestos que lo autorizó para los 12 meses del año 2015 para un desembolso de 175.000 millones. Sin embargo, al mes de junio ha recibido 206.943 millones de pesos. Repito, en seis meses, el gobierno de Danilo Medina ha recibido 206.943 millones de pesos. Y para todo el año, está autorizado a recibir solamente 135.000 millones de pesos. Eso significa que todos los días aumenta la dependencia extrema del presupuesto nacional de préstamos y bonos internos y externos. Y esto está, o ya llegó, ya llegó a un nivel peligroso para la salud de las finanzas públicas. Además de la violación de la ley, a que me he referido, y del deterioro institucional, que es otro aspecto también. Porque, señores, si hay una ley de presupuestos, hay que respetarla. El pueblo es el que ha estado pagando los endeudamientos del gobierno del PLD. Se han acumulado seis reformas tributarias. Recursos estos de los préstamos que han ido a gastos corrientes y a campañas electorales. Entonces, nosotros queremos ilustrar que el endeudamiento público, en los últimos 10 años, del 2005 a marzo del 2015, ha aumentado en 15.813 millones de dólares. Repito, del 2005 a marzo del 2015, el PLD, lo gobierno de Leonel Fernández y el gobierno de Danilo Medina, han aumentado la deuda pública en 15.813 millones. Esto es, sin incluir, esto es dólares, esto no es pesos. Esto es 15.813 millones de dólares, no pesos. Pero esto no incluye, señores, la famosa deuda flotante a la que se refería Lilith. Estamos hablando de la deuda del Banco de Reserva, por concepto de factoring a generadores eléctricos y avales a contratistas de obra del Estado. Por ejemplo, en los estados financieros del Banco de Reservas, al 31 de diciembre, se estaban reportando 48.000 millones de pesos por factoring. señores, a marzo, a junio del 2015, se ha más que duplicado esa cifra, más que duplicado, de 48.000 millones, ya está sobre 80.000 millones de pesos. Además, a esta suma hay que agregar el crédito a contratistas, que es en línea de crédito que se lo concede para obras, que estamos hablando de otros 28.000 millones de pesos. Los recuentos por facturas, cesión de créditos a generadores eléctricos, a que me he referido anteriormente, hay que sumarles la deuda del Banco Central, la deuda del Banco Agrícola y la deuda del BNB. Cuando usted hace todo eso, estamos hablando, señores, que a junio, a junio del 2015, la deuda pública total, pública total, que incluye la del sector público no financiero, y la del sector público financiero, señores, está en 36.600 millones de dólares. Repito, 36.600 millones de dólares. Esto representa 55% del PIB. Recordamos que el Fondo Monetario Internacional hace, en el 2012, dijo que esto estaba en 48% del PIB. Eso está documentado. Hay una hoja que tiene Eduardo, que la puede enseñar dentro de un ratito, de lo que publicó el Fondo Monetario. Por eso hace ya un par de años. En este momento, esta Comisión Económica del PRM la cuantifica ambas deudas en un 55% del PIB. El PRM está exigiendo en este momento al gobierno de Danilo Medina frenar ese carnaval de deudas para prevenir, señores, la inestabilidad de las finanzas públicas. Y llama la atención de la población y de los actores económicos sobre las consecuencias de continuar con esta política de endeudarse para financiar gastos corrientes y, ojo, mucho cuidado con financiar campañas electorales. Llama la atención que, para evitar que los peledistas repitan lo que han venido haciendo desde el año 2007, y eso queremos puntualizarlo, los peledistas desde el año 2007 han estado endeudándose para financiar campañas. Entonces, nosotros llamamos la atención que vamos a estar mirando la cifra del presupuesto para en esta ocasión evitar esa práctica que lo que ha hecho es hacer más pobres a los pobres. Nosotros queremos recordar también en esta Comisión Económica que con 59% el país recompró en marzo de este año la deuda con Venezuela por el concepto de Petrocaribe. El balance era 4.200 millones. Recordamos que se recompró esa deuda. Pero lo grave, señores, que no existe un solo transformador o un cable eléctrico que el PLD, los gobiernos del PLD, hayan comprado con ese dinero. ¿Dónde está ese dinero? Hay que preguntarle a los PLDistas, hay que preguntarle al gobierno de Danilo Medina qué hizo el PLD con los 4.200 millones de dólares desembolsado por Venezuela bajo Petrocaribe porque no se conoce públicamente un solo transformador, un solo cable eléctrico que se haya comprado. Ese dinero, señores, se usó como cuenta corriente del gobierno y el banco de reservas para financiar campañas electorales. Esa es una información investigada por esta Comisión Económica. La velocidad de endeudamiento que lleva el actual gobierno en los últimos tres años está superando, señores, el crecimiento del PIB. Eso quiere decir que podríamos entrar muy rápido de no parar esta alocada carrera de endeudamiento a lo que es la situación actual de Puerto Rico y Grecia. Una medida que se usa para ver si estamos o no estamos en ese camino, señores, son los intereses que se pagan con relación a los ingresos tributarios. Aconseja el Fondo Monetario Internacional, aconseja los organismos internacionales que no debe pasar del 15%. Pues déjeme decirle que a marzo de este año estaba en 18.6% la relación interés pagado por deuda sobre ingresos fiscales. Eso significa que si nosotros no paramos esta carrera alocada podemos rápidamente entrar en una situación de impago de los compromisos en dólares y en pesos del sector público dominicano. Nosotros finalmente queremos señalar lo siguiente y esto es importante. nuestro candidato Luis Abinader está preparando una ley de responsabilidad fiscal. ¿Para qué? Para que primero poner límite al endeudamiento público porque está consciente de que la deuda pública lo que hace es que empobrece a los más pobres. Segundo, esa ley de responsabilidad fiscal va a tener consecuencias muy serias para el funcionario público que la viole. Eso es lo que hace falta en República Dominicana. Una ley de responsabilidad fiscal y nuestro candidato Luis Abinader ya lo prometió y está en preparación de esa ley. ¿Cuándo la va a depositar? Cuando nosotros ganemos el poder. Lo vamos a ganar el próximo 16 de mayo. Al finalizar esta rueda de prensa queremos informarles que debemos tener mucho cuidado con la deuda también por lo que está pasando a nivel internacional. Es posible que la Reserva Federal aumente los intereses en los próximos tres meses. Señores, un aumento de los intereses agrava la situación del servicio de la deuda pública dominicana. Estamos pagando en este momento por la deuda pública dominicana 5.3% de interés por la deuda externa y 12.4% por la deuda en pesos. Si la Reserva Federal aumenta la tasa de interés este 5.3% por la deuda externa va a aumentar. Eso significa que lo que tiene que pagar el gobierno de intereses va a aumentar tremendamente y va a tener menos dinero para resolver los problemas de los pobres para reducir la deuda social. señores, muchas gracias. Don Arturo, cuando hablábamos cuando usted hablaba de la deuda y el pago a través del banco de reservas entonces ¿qué hay en el momento que los generadores dicen que el gobierno no le ha pagado que hay una deuda de casi de 800 millones de dólares el CDF responde que es un chantaje es que el gobierno no tiene forma en la actualidad de pagar la deuda que ha asumido con los generadores eléctricos? Esa deuda está incluida está sumada la deuda eléctrica como deuda de gestor público por eso es que suman precisamente esos 36 mil millones de dólares no tan registradas como tal pero nosotros la incluimos como deuda pública porque va a haber que pagarla pero el gobierno está en capacidad de pagar en la actualidad porque se ha atrasado de acuerdo a los generadores bueno ya lo estamos diciendo es que el gobierno sea sobreendeudado y ya no puede con la deuda tanto en pesos como en dólares Don Arturo usted habló del 2007 hacia acá el PLB ha utilizado recursos para pago de campañas electorales ¿de cuándo estaremos hablando hasta el último proceso electoral? Suma Patrocaribe 4 mil 200 millones de dólares no se conoce un transformador hemos dicho la comisión económica ya lo computó y lo terminó una sola un solo cable eléctrico que se haya comprado con eso ¿dónde está ese dinero? 4 mil 200 millones de dólares en pago de campañas electorales y gastos corrientes las dos cosas gastos corrientes y campañas electorales hasta la pasada elección del 2012 bueno hasta ese balance de 4 mil 200 solamente por ese concepto correcto porque ¿dónde está el transformador que se compró? oye un transformador no existe eso quiere decir que esa planta eléctrica de Catalina se pudo haber construido es importante que Eduardo te enseñe lo que es la publicación que hizo el Fondo Monetario hace dos años donde hablaba sobre ese 48% del PIB que teníamos como deuda pública y otro tema también que puede contestar Eduardo yo le voy a contestar Eduardo es Eduardo es Secretario Nacional Secretario Nacional de Asuntos Económicos del PRM mire en esta nota en esta nota de prensa del Fondo Monetario Internacional de marzo 17 de 2014 es decir hace marzo un año entiende Fondo Monetario Internacional marzo 17 de 2014 ya alertaba al país el endeudamiento público estaba en 48% del PIB así que el fondo habla de la deuda pública consolidada y eso es la cifra que daba hace un año el doctor Arturo Martínez Moya acaba de decir que de este año marzo para acá ya ha subido al 55% y eso es la cifra correcta pero además de que sea el 55% del PIB oiganme esto que es lo más importante absorbe el 45% de los ingresos tributarios ¿qué significa eso? que cada peso que todos ustedes pagan en impuestos 45 centavos se van para capital y intereses al etiqueto repito cada peso que todos pagamos en impuestos el 45% se va a pagar para capital y los intereses así que reitero que el problema más grave que en este momento tenemos en la República de la Mexicana independiente de los problemas sociales independiente de los problemas de la pobreza y las desigualdades que eso se enfocará oportunamente pero el problema más grave es la carrera y el carnaval del endeudamiento externo eso fue lo mismo que hizo Lili y Baj y terminamos intervenido con una receptoría general de aduana vamos a terminar en un stand-by draconiano como el de Grecia por el camino que nos lleva el gobierno del PLD estoy seguro que si siguen preparando presupuestos nacional contando que ese presupuesto está financiado 30% con financiamiento como dijo el doctor Abinader el domingo en una charla en San Pedro vamos camino hacia una desgracia y una crisis de la deuda externa y no la van a pagar los ricos la van a pagar los pobres en cuanto a su pregunta la CDE si le debe a los generadores en 800 le debe 900 millones atrasados así que 900 millones y como puede ser que pedir que se lo paguen el gobierno a través de la CDE diga que es chantaje desde cuando acá cobrar una deuda es un chantaje el chantaje es el del gobierno a ellos que yo acuso al gobierno de chantajear a los generadores además no se puede comprender que hay que en el momento que el precio del petróleo en el año el precio del petróleo ha bajado a la mitad y en el año que también se disminuyó la deuda con Petrocaribe porque no han pagado los generadores porque no han bajado el subsidio y porque no han bajado las tarifas eléctricas no han bajado nada porque aumentaron los gastos en nómina en 22% y están aumentando los gastos corrientes preparándose para una campaña electoral última pregunta de Alonso para terminar una preguntita Alonso teniendo la experiencia del déficit fiscal del 2012 en las elecciones pasadas o sea que va a hacer el PRM para evitar que el proyecto reeleccionista se financie sobre la base del endeudamiento la experiencia que estamos mirando en esta ocasión es la deuda pública no computada y eso es déficit eso es déficit esto es esta deuda que no está computada como tal eso es un déficit en la ejecución del presupuesto y esa es una manera de gastar recursos entonces nosotros le estamos dando seguimiento muy estricto ya a partir de ahora de esta comisión económica de esas partidas que se están financiando ¿verdad? a través del banco de reservas y que no forman parte realmente de lo que es el presupuesto nacional cuando hablamos de la violación del presupuesto estamos hablando precisamente de eso de que hay financiamiento que no están contemplados dentro del mismo ¿pero cómo evitar que eso se utilice en el proyecto en el proyecto a través de ustedes con este tipo de información que le vamos a ver el pueblo denuncias nacionales nosotros vamos a hacer la denuncia nacional e internacional es importante señores es importante esto esta denuncia es nacional e internacional sumamente importante